Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación al V Congreso Internacional y Duodésimo Congreso Nacional de Tecnologías en la Educación CONTE 2023. Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto estamos aquí para escuchar a los colegas sobre nuevas experiencias. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de una nueva tecnología educativa que se llama Manning y es de Python para hacer animaciones y videos matemáticos. Somos Maricarmen González Videgaray y Rubén Romero Ruiz de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán. Hemos observado que dentro de Internet y en YouTube en particular, hay muchos videos para aprender matemáticas. Aquí pusimos solo dos ejemplos, los famosos videos de Khan Academy y del Profe Julio. Podemos observar en ellos que prácticamente toda la matemática que se expone, pues está escrita a mano. Los números, las ecuaciones, las fórmulas, las funciones, las gráficas, en general están escritas a mano. De igual manera, podemos observar hoy en día en muchas plataformas donde se realizan cursos, como puede ser Coursera, Udemy, EDX, que se apoyan en gran medida de videos y no solo para temas matemáticos. Los videos educativos tienen muchas ventajas. Están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los videos aprovechan los dos canales principales de toda persona, que es la visión y el oído. Pueden usar múltiples recursos de medios digitales, por ejemplo, el audio, el video, la imagen, la animación, la música, etc. Podemos ver estos videos en una computadora de escritorio, en una computadora portátil, en una tableta, en el teléfono celular. Entonces, tienen grandes ventajas en estos recursos. Se pueden incrustar en una plataforma educativa, como puede ser Moodle o Google Classroom, de manera que los alumnos no salgan a YouTube y se distraigan. El tener los videos en una plataforma educativa o en un canal como YouTube, nos permite que estos recursos se puedan reutilizar muchas veces y el alumno regresar cuantas veces sea necesario. El video tiene la posibilidad de pausarse, adelantarse o regresarse. Y no es necesario que el alumno lo siga tal cual, sino que puede ajustarlo a sus necesidades. Una de las grandes recomendaciones es asociar actividades a un video. Si uno está utilizando una plataforma, pues tiene mayores ventajas en este aspecto. En consecuencia con lo anterior, está la posibilidad de hacer interactivos los videos. Para ello, hay software gratuito como Excel Learning, H5P, Edpuzzle y otros más. Y finalmente, pues tenemos grandes ventajas en la transmisión de un video. Por lo tanto, pues aquí presentamos no todas, pero sí las principales ventajas de los videos educativos. ¿Cuál es la problemática? Bueno, en el caso de videos para matemáticas, es problemático hacer videos de muy alta calidad, donde las fórmulas, los subíndices, los exponentes se vean perfectos y las gráficas se vean de alta calidad. De igual manera, el realizar figuras geométricas, ya sea en 2D o en 3D, pues no tan fácil cualquier profesor las puede realizar. Entonces, ahora recurrimos a elementos digitales. Podemos dibujar funciones con software como puede ser GeoGebra o Maxima o el propio Excel, pero no es tan fácil llevar estas funciones a un video. También tenemos la necesidad de incluir texto, texto explicativo, y sobre todo dentro de matemáticas, pues la elaboración de ecuaciones. Y, por supuesto, para dar vida a todo esto, hay que animarlo y hacer transformaciones que permitan un buen uso didáctico de todo lo que vayamos creando. Para esto, se pinta solo lo que vamos a ver enseguida. Este es Grant Sanderson, el creador de Manning. Desde que terminó su carrera en Stanford, se dedicó en gran medida a la difusión de las matemáticas. Él estudió matemáticas y uno de sus objetivos era crear herramientas que presentaran conceptos matemáticos. Grant Sanderson, como pueden ver, es muy joven y ha dedicado mucho de su tiempo a la creación y sostenimiento de Manning. Lo que hizo fue crear una biblioteca de Python que permite hacer videos programáticos, es decir, con código de muy alta calidad, que luego puede grabarse en video o en animaciones o en imágenes. Uno de sus canales, bueno, el canal principal de Grant Sanderson es este que se encuentra en YouTube, que se llama TriBlueOneBrown. Y, pues, aquí es donde ha hospedado toda su producción, todos los videos que ha realizado sobre matemáticas. Y, bueno, como curiosidad, ese nombre extraño de TriBlueOneBrown se debe a que uno de los ojos de Grant Sanderson tiene tres cuartas partes azul y una cuarta parte café. Por eso se llama así su canal. Podemos observar aquí una situación especial, el número de suscriptores que tiene en su canal. Son más de cinco millones de suscriptores. Que para hacer un canal matemático, esto es sorprendente. También Grant Sanderson tiene un sitio web que se llama TriBlueOneBrown, donde expone animaciones matemáticas. Esa que tenemos ahí es acerca de la descomposición de la luz. Este sitio realmente es atractivo y, pues, muy recomendable de visitarlo para quienes están estudiando matemáticas porque tienen muy buenas visualizaciones. Bueno, pues, llegamos a Manning, que es una biblioteca de Python. Esta biblioteca es muy poderosa. Nos va a permitir hacer videos de muy alta calidad resolviendo justamente esta problemática que hemos expresado. Y esta biblioteca, pues, hoy en día la tenemos disponible de forma gratuita, de código abierto, para poder aprovechar todas las características. Y Manning se junta con otras bibliotecas de Python para hacerlo todavía más poderoso. En este sentido, nos podemos preguntar, ¿por qué Python? Bueno, Python es uno de los lenguajes más solicitados y más utilizados hoy en día, que tiene una enorme documentación que es software libre y que además tiene un ecosistema de paquetes o bibliotecas o librerías que funcionan para cantidades enormes de cosas diversas y que todas ellas pueden interactuar con Manning. Y dentro de esa diversidad que tiene Python, pues, tiene una parte meramente matemática, donde Manning, pues, se incorpora a ese ecosistema matemático de este lenguaje de programación Python. Como ventajas de Manning, podemos comentar las siguientes. Uno, permite la inclusión de diversos objetos, que pueden ser figuras geométricas, texto, ecuaciones matemáticas, tablas, matrices, código y funciones. Debido a la forma en que se crean dichas figuras, existe la posibilidad y la facilidad de poder transformar, por ejemplo, un círculo en un triángulo, un triángulo en una estrella. Esto, con una instrucción, lo podemos hacer dentro de Manning. De la misma forma, podemos animar los objetos, es decir, darles vida. Esto puede servir muchísimo con un propósito didáctico, donde, por ejemplo, veamos la solución de una ecuación, el cambio de una tangente en una gráfica, etcétera, de manera animada. Y además, todos esos objetos pueden ser modificables a través de alguno de sus atributos, como es el color, el tamaño, la posición y cualquier otro atributo fácilmente se puede modificar. Los videos se pueden producir con diferentes calidades. Puede ser una calidad baja, una calidad media, una calidad alta o altísima, que sería la 4K, con lo cual van a ocupar más espacio en memoria, pero van a quedar de mucha mejor calidad. Si se van a proyectar, por ejemplo, en un auditorio, nos interesa que queden con muy alta calidad. Y además, por la característica en que están construidos de forma vectorial, nos da una calidad bastante alta, de tal forma que nos quedan animaciones, videos con una nitidez bastante aceptable. Los videos se pueden descargar en formato estándar, MP4, y se pueden usar en el teléfono celular, en la computadora, se pueden enviar a YouTube, se pueden colocar en plataformas tipo Moodle o Google Classroom. Entonces, tienen una versatilidad enorme. Estos videos se generan prácticamente al ejecutar el código e inmediatamente nosotros podemos disponer de estos videos pues vía correo electrónico o cualquier otro sistema de mensajería instantánea. Y también es posible descargar en lugar de videos, GIFs animados, que pueden enviarse por el celular o pueden usarse con una finalidad didáctica, como uno quiera. Hoy en día, contamos con un sitio que es de la comunidad de Manny. Este sitio, pues gracias a que San Anderson dispuso a la comunidad de todo su software, ahora se tiene, pues, esta comunidad que le da mantenimiento a la biblioteca de Manny y es donde nosotros podemos encontrar toda la documentación de Manny de manera muy organizada. Aquí vemos, por ejemplo, dentro de la documentación de Manny, Manny está cómo instalar Manny en Google Collaboratory. Esto es buenísimo porque Google Colab nos permite trabajar en la nube, es muy fácil la instalación, nos ahorra mucho tiempo y nos da muy buenos recursos. Aquí presentamos la estructura básica de un script, de un programita en código en Manny. Básicamente, se manejan tres grandes pilares de este código. Uno es la escena, donde se va a realizar toda la animación. En la otra parte son los objetos, los que se van a incluir dentro de la escena. Y por último, los efectos o las animaciones que se van a hacer con los objetos. Así es, y vemos en la primera línea la instrucción que se llama Mágica para llamar a la clase Círculo Rojo y que corra todo el programa dentro de Google Colab. Aquí tenemos un ejemplo donde aparece la expresión matemática y de manera inmediata, de una manera animada, aparece la función cuadrática. Aquí tenemos una parábola y como vemos, pues todo el entorno se ve de alta calidad, con colores, con una buena presentación y es relativamente fácil de hacer. Aquí tenemos otro ejemplo donde podemos animar la normal variando alguno de sus parámetros. Que es la media. En este caso, estamos haciendo que la media recorra el intervalo de menos 3 a 3 con un programita en Manny, que es bastante sencillo de hacer y el resultado puede servir muy bien para explicar este tipo de cosas a los alumnos. Todo esto que hemos visto con Manny, podemos integrarlo a un modelo educativo que se conoce como la Cátedra Digital. Este modelo educativo ha sido publicado ya en libros Open Access de la UNAM, libros O-A-UNAM, y es un modelo donde los videos son, digamos, la pared más importante en cuanto a recursos. Y esos videos deben estar atados a una actividad o una evaluación. Como conclusión, pues tenemos que podemos trabajar tranquilamente gráficas en 2D y 3D. Los videos que se producen son de alta calidad y ocupan una relativa, relativa de poco espacio en memoria. Entonces, se pueden enviar a YouTube, se pueden enviar por celular, se pueden subir a las plataformas con bastante facilidad. A estos videos, si se les quiere agregar una introducción, una parte final o intercalar de cualquier cosa, pueden ser editables y agregar, ya sea música o narración. Muchísimas gracias, quedamos a sus órdenes. Mari Carmen González Villegaray y Rubén Romero Ruiz. Gracias.